El béisbol, el baloncesto, el boxeo, el fútbol, los deportes de velocidad, lo mejor de todos los deportes, se vive aquí, en Impacto Deportivo. Si somos alma, Impacto Deportivo. Sabroso, sabroso, miércoles 14 de octubre del 2020. Estamos a 31 días del béisbol invernal de la República Dominicana. A 31 días para que se escuchen las frases como, quítense del medio, quítense del medio, porque ahí vienen, ahí vienen. ¡Tienen los tigres del Licei! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita se ve esa pizarra! Pero así no, me voy a poner malo. Señores, les tengo una excelente noticia, y es que a partir de la próxima semana arrancan los campos de entrenamientos de todos los equipos. Hay algunos equipos, como las Águilas, que han estado en un pre-mini-can, algo así. Pero ya de manera oficial, atención, don Ángel Fernández, don Alejandro Mejía, don Miguel Parra, don Cristian Rojas, don Franklin Núñez, y el coach, se fue del país, Miki, Domingo Esteves, allá en Tampa, Florida. Entonces, vamos a tener entrevistas de todos los equipos, no solamente del Licei. Por ejemplo, ya hablé con Juan Nova Jr., que va a estar enviando las entrevistas del Licei. Hablé con Osvaldo Rodríguez Zuncar, las entrevistas de las Estrellas Orientales. Víctor Baez, las entrevistas de los Toros del Este. Papi Pérez, las entrevistas de las Águilas. Junior Matrillé, las entrevistas de los Gigantes del Cibao. Y Melvin Bejarán, las entrevistas del Escogido. De manera pues, que a partir del lunes arrancan oficialmente los entrenamientos de los Tigres del Licei. Pero yo les tengo una sorpresa a ustedes, como un avance de lo que van a ser todas las entrevistas que vamos a tener a partir del lunes, de todos los equipos. Yo tengo una entrevista del Licei, Miki. Del gran lanzador del equipo azul, César Valdés. Oh, pero César Valdés ya comenzó a entrenar. Y Juan Nova Jr. conversó con él. Vamos a tirar, yo te la pasé, Miki, ahí. Esta entrevista es corta, como un avance de lo que van a ser todas las entrevistas que vamos a estar pasando de todos los equipos a partir del lunes 19 de octubre. César Valdés, que se ha convertido en el AS, en el líder de la rotación de picheo del equipo azul. Que por cierto, adelantando algo del equipo de los Tigres, van a traer cinco refuerzos solamente. Y los cinco son lanzadores. Así que en la ofensiva nos vamos con el talento nativo. Recuerden que adquirimos dos peloteros pimentosos. Ahí está Emilio Bonifacio, Jorge Bonifacio, Sergio Alcántara, Hanley Ramírez. O sea, tenemos material nativo importante. Eso no quiere decir que sobre la marcha el Licei pudiera contratar algún bateador, si es necesario. Hay algo que me encanta y es que desde el lunes el manager venezolano Luis Soho va a estar con el equipo. Ustedes saben que Luis Soho es un ganador en Venezuela. Es un hombre de éxitos y en los Tigres del Licei, estaba hablando ayer con nuestro presidente, Domingo Pichardo, y me decía, el presidente del Licei, está muy confiado en Luis Soho porque va a combinar su mística ganadora con la mística ganadora del equipo del Licei. Y algo muy importante, como es una temporada más corta, estamos hablando de 30 juegos en la serie regular, o sea que hay que comenzar ganando. Y el hecho de que el manager esté desde el primer día en las prácticas, eso es muy bueno. Y además de eso, César Valdés está dispuesto a lanzar otra vez con el equipo de los Tigres del Licei. No sé, tengo unas vibraciones positivas de que los Tigres del Licei van a ganar el campeonato en esta temporada. Entonces, como un avance de lo que van a ser ya todas las entrevistas que vamos a aperturar desde el lunes con todos los equipos, o sea, entrevistas de todos los equipos, vamos con este avance, cortesía de Juan Nova Jr., con el gran lanzador de los Tigres del Licei, César Valdés. Adelante. Bueno, sí, primeramente fue un gran año, gracias a Dios. Y para mí una experiencia grande, algo inolvidable, ya que es una oportunidad que se me dio, que yo mismo para mí, para serte sincero, no pensaba que iba a llegar esa oportunidad, pero Dios está ahí, el que todo lo fue, el grande, Dios, y se me dio esa oportunidad y gracias a Dios se aprovechó. Bueno, desde el inicio de los entrenamientos, tuviste un gran desempeño, te dimos bastante seguimiento. De hecho, estabas, el equipo pensaba usarte desde un principio, pero no fue así. ¿Cómo fue? ¿Qué sucedió en ese momento? Duraste ya unos meses para debutar, para reaparecer de nuevo en la grande liga. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, sí, desde el principio yo tuve buenos números de entrenamiento. Se me habló que se le iba a dar la oportunidad a los muchachos jóvenes de la finca, del equipo. Yo me fui para el taxi squad, para el entrenamiento alternativo, ahí seguí trabajando duro. Se me llamó y se me dio la oportunidad de volver a la grande liga y para mí algo muy grande, gracias a Dios. ¿Cómo fue ese momento, esa llamada, como si fuera la primera vez? No, fíjate que yo fui primero, fui en el grupo de taxi squad que va con el equipo a los viajes. Y ya llegando allá se me informó que había un pitcher que estaba un poco dolorido y que podía ser la oportunidad de que me activaran. Y yo no lo tomé por sorpresa, ya que en eso estábamos trabajando para eso, pero sí me alegró mucho y ya en la noche, antes del juego, se me informó que ya me iban a poner el roto y me iban a activar y que iba a estar con el equipo. Pero vimos que este año fue un tanto especial para ti. Debimos disfrutar cada juego, cada lanzamiento. ¿Por qué fue tan importante este año para ti? Yo creo que fue algo importante por todo el trabajo que yo he venido haciendo. Me he fajado, me he perdido la esperanza. Como te digo, Dios que sabe, tiene la última palabra, Dios que dice sí, sí o no. Se me dio la oportunidad y para mí fue algo especial ya que a mis 35 años, no lanzando duro, se me dio la oportunidad de pertenecer a un equipo de grandes ligas donde ahora mismo la pelota, el béisbol, los pitchers tiran sobre las 94 millas. Y para mí, que no tiro duro, para mí fue algo muy grande. Me imagino que los jóvenes se acercaban de tu equipo, lógico, se acercaban a ti para buscar consejos y todo eso, inclusive hasta un apodo que tenía en el chip. Sí, tuve una buena relación con los compañeros, con los muchachos jóvenes ahí de Baltimore. Hablaban conmigo, siempre me preguntaban de mi historia, de todo lo que yo venía pasando. Hablaban mucho de los juegos de aquí, del I-6. Siempre me buscaban el video de ese día que yo pitché aquí contra las Águilas. Y nada, para mí es un orgullo de yo poder pertenecer a un equipo donde haya tantos talentos jóvenes y ser, como se dice, un ejemplo de superación, seguir superándose, no rendirte. Y sobre el nombre que me pusieron, sí, me pusieron el nombre del jefe, eso por ser el más viejo del bullpen. César, entonces, la gerencia, me imagino que estuvo bastante conforme con el trabajo que realizaste. Yo creo que sí, hice un buen trabajo, se me dio la oportunidad de pichar en diferentes situaciones y gracias a Dios las cosas salieron bien. Y nada, esperarse, esperar seguir con el equipo y poder ayudarlo en lo que pueda. Bueno, César, ya pasando aquí a la pelota dominicana, ¿te vemos entrenando? ¿Con qué has empezado y por qué tan temprano y no tomaste una audita de descanso? Llegué hace unas o semanas, esa era mi meta, llegar, descansar dos semanas y ponerme a entrenar de una vez. Si se da la oportunidad de pichar, entrar a pichar y ayudar al equipo lo más que pueda, tú sabes. Y entonces, César, ahora mismo lo que estás haciendo es corriendo y ¿qué otra cosa? ¿Ejercitando? Corriendo, ejercitándome, esta semana comienzo ya la terapia de masaje y eso, fortalecimiento. ¿Y esperar a que empiece la pelota? ¿Piensas entrar en los entrenamientos o vas a entrar un poquito más después? Ahora mismo estoy entrenando individualmente, individual y puede ser que me vean por ahí entre semanas si se da la oportunidad. ¿Metas de César Valdez en un futuro? Aprovechar los años que me quedan en Perú, estar a lo mejor de mí y tratar de hacer un buen trabajo y mantenerme en salud. Pues finalmente, César, un saludo y un mensaje a todos los fanáticos azules que son enfermos con el nombre de las cinco letras, César Valdez. Un saludo a todas las fanaticadas, a mi importe equipo, en especial a los de Tigre del Dicey. Vamos para encima, vamos para adelante y que esta temporada sea una buena temporada para nosotros. A cinco letras. Ay, muy tremendo, ahí está. Uyeme. Aquel juego frente a las Águilas Ibaeñas, en Miki, en que necesitábamos una victoria muy importante. No hay duda de que el año pasado el Dicey no ganó el campeonato. Pero cuando nosotros eliminamos a las Águilas Ibaeñas, para mí, en el orden personal, eso fue como ganar el campeonato. Y no hay duda de que César Valdez se ha convertido en el mejor lanzador del equipo azul en los últimos tiempos. Qué bueno escuchar su voz. Guarda esa entrevista ahí, Miki, para que la repitas el viernes, como es corta, muy interesante. Entonces, ya a partir del lunes, tal y como les decía, vamos a tener entrevistas de los seis equipos. Plataforma, Miki. Me voy a poner malo. Me voy a poner malo. ¿Y qué es lo que está pasando en los playoffs de Grandes Ligas? Pero Tampa lleva a los astros de Houston como caña palingenio. ¿Qué dice la frase? Como caña palingenio. Ay, sí. Yo me imagino que Cristian Rojas y Don Ángel Fernández van a analizar los juegos de anoche. Pero ya Tampa tiene la serie 3-0. La tiene a mate, a punto de mate. En la primera ronda, Tampa le ganó dos juegos a cero a Toronto. En la segunda ronda, ay, a los Yankees. Ay, voy a hablar de los Yankees en breve. 3-2 en cinco juegos. Y ahora tienen 3-0 al equipo de Houston. Una decepción el equipo de Houston hasta ahora. Porque caramba. Por lo menos si yo fuera a apostar hoy, atención, Juancito Sport, una banca para fans. Juego a Houston hoy. Como juego también a los Dodgers de Los Ángeles. Entonces, en la Liga Nacional, los Dodgers le ganaron en la primera ronda 2-0 a Milwaukee. En la segunda ronda, 3-0 a San Diego. Óyeme. ¿Iban perfecto, Mickey? De 5-5. Perfecto. Pero en esta serie contra los Bravos de Atlanta, han chocado contra una pared. Y están debajo 2-0. Usted dirá, bueno, pero anoche hubo una rebelión tremenda. Ah, bueno, pero la pelota lo que importa es el resultado final. Usted puede ganar 1-0, 10-0 y 10-9 es la victoria. Entonces, están 2-0. Y no hay duda de que cuando la gente se enteró ayer, martes, de que Clayton Kershaw está lastimado, dijo, no, 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 I can't believe it. I can't believe it. Wow, tu mejor lanzador, Clayton Kershaw. O sea, el mejor lanzador que han tenido recientemente en esta era, los Dodgers de Los Ángeles. Tú no poder contar con él. No, no, no. Por eso es para que uno diga, I can't believe it. Entonces, los bravos de Atlanta, y yo lo veo de esta manera, están jugando sin presión, con buena química. Los bravos de Atlanta, nadie los dio para llegar a la Serie Mundial esta temporada. A los Dodgers, sí. Entonces, ellos están diciendo ahora, bueno, si le ganamos, si perdemos de los Dodgers, hicimos un gran esfuerzo porque los Dodgers es el equipo favorito de la Liga Nacional. Ahora, si nosotros le ganamos a los Dodgers, dimos el palo de la gata, como dicen. Y no es que los bravos ya han ganado, pero 2-0, óyeme. Tú estás prácticamente obligando a los Dodgers de Los Ángeles a que ganen 4 de 5. Eso es muy difícil, tomando en cuenta de que tú tienes a tu principal lanzador lastimado. Eso es un problema. Entonces, hoy, a las 6 y 5, los Dodgers van a estar jugando contra los bravos de Atlanta. Yo creo que ganan los Dodgers. Pues tienen que ganar. ¿Por qué no puede ser? Ni tanto, ni tampoco. Digo, y que están obligados a ganar. Porque si caen 3-0, ya los jugadores se entregan. Hoy mismo, porque dicen, ganar 4 corridos. Pero, ¿y cómo es posible? Pero, ¿y cómo va a ser? 4 en línea. No. O sea, que los Dodgers hoy deben ganar. Y en el caso de Los Ángeles y Houston, no tienen mañana. Porque de perder hoy, inmediatamente Tampa avanzaría a la Serie Mundial. Hay una Serie Mundial extraña. Yo no creo que nadie haya dado este año una Serie Mundial entre Tampa y Atlanta. Oye, para que ustedes vean que en la vida las cosas no son como uno quiere. Porque, oye, la verdad es que yo quería esa Serie Mundial de Yankees y Dodgers. Tenemos varios años esperando esa Serie Mundial entre los Dodgers y los Yankees. ¿Cuándo fue la última vez que se enfrentaron los Dodgers y los Yankees en una Serie Mundial? La última vez. No fue en el 81, la Serie del 81. Cristian, escríbeme, corre, que tú eres el sabermétrico del programa. La última vez que los Dodgers y los Yankees se enfrentan en una Serie Mundial. O Don Ángel Fernández está oyendo el programa. La última vez que yo recuerdo que se enfrentaron los Dodgers y los Yankees en una Serie Mundial fue en 1981. Creo yo, si la memoria no me falla. ¿Y de cuántos años estamos hablando? Porque a veces uno habla de que, no, eso pasó en el 81. Como que fue ahorita. Ajá. ¿Usted sabe cuántos años hace del 81? 40 años. O sea, nosotros, los comentaristas deportivos, hablamos y decimos, no, porque los Chesmín dio un honrón en el playoff. Sí, en el 85. Sí, como que fue ahorita. Y del 85 hace 35 años. No, papá. ¿Tú entiendes? Yo recuerdo las Series Mundiales de 1977 y 78. Claro que las recuerdo. Yo tenía 10 años. A mí siempre me ha gustado la pelota. Sí, me dice Miki que sigue en el 81. Parece que no tiene minutos, Cristian, y le pasó el mensaje a Miki. Entonces, señores, estamos hablando de que Dodgers y Yankees tienen 40 años que no se enfrentan a una Serie Mundial. ¿Y por qué yo pongo tanto énfasis en eso? Bueno, porque en la década del 50, por ejemplo, los Dodgers y los Yankees iban todos los años a la Serie Mundial. Yo les hablé a ustedes los otros días. Era algo normal una Serie Mundial entre los Yankees y los Dodgers. Y decían que el Brooklyn se apretaba cuando llegaba a la Serie Mundial contra los Yankees. Los Yankees siempre le daban por la cabeza al Brooklyn, a los Dodgers. Y entonces, pero no hay duda de que los Dodgers es uno de los equipos más tradicionales, al igual que los Yankees. Y la gente tiene un tiempo esperando esa Serie Mundial entre Yankees y Dodgers. Pero dígame usted. Tengo un par de notas más para irme a la pausa porque hoy tenemos mucho contenido y no quiero pasarme. Un abrazo a Domingo Esteves que está reportando la sintonía en Tampa, Florida. Domingo Esteves nos escucha vía nuestro megaportal Caliente104fm.com Powered by Dominican Internet Group, la empresa del gurú Rudy Morel. Saludos al chino, el coach Ortega, que ya se reportó. Luis Miguel Segna dice que entrevistó a Maniacta. Le dije que me la envíe para que la pasemos mañana jueves o el viernes. El coach Edgar Ortega, que estaba de viaje, pero ya se va a reintegrar con los comentarios. Dos cosas breves. Vuelve con la música, Mick. Salud Pública y la Liga de Béisbol Profesional han estado haciendo las pruebas del COVID en todos los estadios de la República Dominicana. Ya lo hicieron en el Estadio Quiqueya, lo hicieron en el Estadio Cibao. Ayer estuvieron en el Julián Javier de San Francisco de Macorís y ahora van para el Este, para San Pedro y para la Ramuana. Eso es muy importante para garantizar la seguridad de los peloteros, de los técnicos, de los directivos, de los comentaristas. Bueno, ya a mí me dio el COVID, ya yo iré a la pelota un poquito más tranquilo porque yo creo que en el mundo entero, solamente a dos gente, en el mundo entero le ha dado dos veces. O sea, hay que ser muy salado para que te dé dos veces. O sea que ya yo salí de eso del COVID e iré con menos presión al torneo. Bueno, señores, ayer entrevistaron al jefe de los Yankees de Nueva York, Hank Stambriner, que es un elemento que no es tan carismático como el papá. El papá hablaba todos los días, pero este señor habla poco, pero cuando habla, habla bonito. Y habló sobre el futuro del manager Aaron Boone. Yo había comentado, búsquenlo en los videos, que yo Aaron Boone no lo votaba porque no creo que él sea el principal culpable de que los Yankees no hayan podido en las últimas temporadas ganar la Serie Mundial. Entonces ayer Hal Steinbrenner, que es el jefe ahora, le preguntaron, mira y háblame de Aaron Boone, el manager. El hombre está en la silla caliente o el hombre sigue? Como decía Rafael Corporán de los Santos, el sábado de Corporán sigue. Por cierto, que este sábado voy a estar en Pégate y Gana con el Pachá en mi media tour de las 60 frases. Ya usted sabe al Pachá tengo que amarrarlo el sábado porque ese hombre de que me ve se vuelve loco y yo que soy medio loco también. Eso no lo aguanta nadie este sábado, pero ya le advertí, le dije Pachá, solamente vamos a hablar de la frase de la pelota, que en eso es que estoy. Y me dijo sí, sí, no hay problema. Es en frase que de eso es que vamos a hablar nada más. Eso va a ser el sábado. Entonces, ah, bueno, y el próximo lunes voy para Santiago para el programa de Nelson Javier, el cocodrilo. Buenas noches. Me dicen que eso es lo que más se ve en el Cibagua entero. El programa del cocodrilo a las 8 de la noche en el canal 29. Voy para allá en vivo, en campaña que estoy promocionando esta frase. Tú me entiendes? Después voy para telemicro. Telemicro. Después voy para donde Jorge y Santo es temprano todavía. Después vamos para más Roberto, el telesistema Canal 11. Estamos en eso. Estamos dando vueltas, pero hablando de la frase. Estamos en pelota, estamos en pelota. Entonces. Bueno, le preguntaron a Stan Brenner, a Hank. Dime de Aaron Boone. Y él dijo no, no, el hombre vuelve. Aaron Boone will be back next year. O sea, vuelve la próxima temporada y yo estoy de acuerdo que vuelva. Aaron Boone apenas tiene 47 años de edad. Tiene un récord en lo que va como manager de los Yankees de Nueva York de 200. Óiganme bien, es verdad que lo importante es ganar y yo estoy de acuerdo. Ganar la serie mundial lo principal. Pero oigan el récord de Aaron Boone, 236 victorias, 148 derrotas para un porcentaje de 615. O sea, ese hombre está casi en 700. Eso es como ganar 7 de cada 10 juegos. Pero el problema de nosotros, los yanquistas, es que nos están tumbando al final. Y Houston nos tumbó con el palo a Roddy Chama de Altuve. Y ustedes vieron el palo que le dieron el tampo al mismo a Roddy Chama de nuevo. Entonces, porque los yanquis han estado dando peles en la serie regular. El problema es al final que nos dan el tablazo. O sea, lo que yo quiero decir es que aunque Aaron Boone no nos ha dado la serie mundial, pero el hombre es joven y ha tenido un récord maravilloso, 615, un porcentaje. Óiganme, eso es tremendo. Así que Aaron Boone regresa. Ahora bien, otro tema que habíamos tratado aquí era el de Gary Sánchez. Cómo estaba el futuro de Gary Sánchez. Y él habló de Gary Sánchez, pero no profundizó. Y entonces, al no profundizar, van a permanecer algunas bubas. Por ejemplo, a él le preguntaron, ¿y Gary Sánchez? Y él dijo, no, 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 él sigue con nosotros y yo creo que a él le va a ir mejor el año que viene. Ahora, él no explicó en qué posición le va a ir mejor. O sea, es una decisión definitiva que la debe tomar el manager y el gerente general. ¿Vamos a seguir con Gary Sánchez en la receptoría? ¿Le vamos a quitar presión y lo pudiéramos alternar, por ejemplo, un día en primera base? ¿Un día como bateador designado? ¿Pudiéramos alternarlo incluso en los jardines? Son posibilidades, porque si tú haces así, le dices a Gary Sánchez, mira Gary, si tenemos cinco juegos en la semana, tú vas a jugar tres en la receptoría o puedes jugar dos. Tenemos otro cachera ahí que aunque no batea como tú, es mejor defensivamente que tú. Vamos a hacer ese platún y en los otros días te ponemos a jugar en otras posiciones. Porque el temor que tienen los Yankees con Gary Sánchez es el mismo temor que tienen con Miguel Andújar y que esos tigres batean. Si tú pones a Miguel Andújar y a Gary Sánchez tranquilo a batear. Te digo algo, eso Gary Sánchez y Miguel Andújar son. Son, déjame explicarlo bien para que no me diga que lo que voy a decir es un disparate. Son de manera porcentual hasta más seguro que Giancarlo Estanto y Aaron Josh. Tú vas a decir, pero ¿y cómo así? Ah, bueno, el problema es que Gary Sánchez y Giancarlo Estanto te pueden dar 50 gorrones los dos. Pero cada semana se lastiman de algo y en el momento de verdad. Entonces yo no gano nada con tener un pelotero que me pueda dar 50 gorrones y se me lesiona en el momento más importante. Entonces yo prefiero a Gary Sánchez que me dé 30 y me empuje 100 y yo lo tenga saludable todos los días. Yo prefiero a Miguel Andújar que en su temporada de novato pegó más de 70 extra bases en grandes ligas. Entiendan lo que yo estoy tratando de explicarle a ustedes. Yo no estoy diciendo que Gary Sánchez y Miguel Andújar sean mejores que Stanton y Josh. Ahora me generan menos incertidumbre, menos temor. Por eso yo le he puesto a Aaron Josh y a Giancarlo Estanto los intermitentes. ¿Por qué es que tú no sabes qué día, qué día van a amanecer, que le duele el cuello, la espalda, la cadera, un pie, un tobillo? ¿Cómo ya me toqué abajo? En la pantorrilla. Entonces yo no puedo. Eso como que tú tengas, tú eres jefe en una empresa y tú tienes tres empleados y hay uno de esos empleados que todos los lunes tiene un cuento. Se me murió un tío, la mamá mía está interna, me cayó algo mal, me dio una diarrea, me intoxiqué. Entonces ya tú como jefe, llega el lunes al trabajo y tú dices, ¿vendrá Micky a trabajar hoy? ¿Y cómo va a ser? Y aunque Micky llega, Micky es un ejemplo que estoy poniendo. Tú dices por dentro, ah, llegó Micky. Pero tú vives con esa incertidumbre. ¿Vendrá el hombre? ¿Tendrá algún cuento? ¿Qué le duele hoy a Aaron Josh? ¿Qué le duele tanto? Entonces por eso yo le digo a los intermitentes. Señores, Micky me dijo los otros días, yo hago este programa hasta gratis, ¿por qué yo gozo contigo? A mí a mí le gusta cuando yo le digo los intermitentes. Se fue para la calle Mirabal, hay mucho más en Impacto Deportivo. Brugal nos une la pasión por el béisbol, porque somos de aquí, disfrútalo con Brugal, la perfección del ron. Al Tiz vuelve a regalar un millón de pesos en bonos de compra. Recarga y participa para ser uno de los 10 ganadores de 10 mil pesos cada semana. L&R Comercial. Tenemos todos los electrodomésticos para el hogar. Y recuerda que en L&R Comercial todos califican. Lotería Real, la número uno. Bueno, ahora la suerte está en la tarde. Y Loto Real, millonario de verdad. Llegó el mediodía, Asadero Doña Pula. Tenemos tres restaurantes en Santiago y uno en Puerto Plata. Otro en La Cumbre. Carne, carne, a pura leña. Asadero Doña Pula. Juancito Sports, la banca de mayor prestigio en todo el país. Juancito Sports, una banca para fans. Ahora pasamos con el tema libre. El análisis del día de Don Cristian. Don Cristian Rojas. ¿Qué tal amigos de Impacto Deportivo? Yo soy Cristian Rojas. Un abrazo para todos ustedes. Desearles que tengan un feliz resto del día. Hoy continuamos con el balance de la post-temporada. De las series de campeonato. Tanto de la Liga Americana como de la Liga Nacional. Ayer dos partidos. Los Bravos y Dodgers a primera hora. Donde se dio exactamente lo que habíamos pronosticado. Una primera parte de la serie de picheo. Pero en el día de ayer a falta de Clayton Kershaw. Hubo ofensivas de parte de ambos lados. Los Dodgers por fin pudieron batear el relevo de los Bravos. Pero no fue suficiente. Con todo y susto. Los Bravos ponen la serie 2-0. Gracias a la buena ofensiva de Freddie Freeman una vez más. De Ossie Alvis una vez más. Ahí también el dominicano Cristian Pache. Pues pudo remolcar carrera con un doble. Y los Bravos colocan la serie 2-0. Lo que hemos venido diciendo. Los Dodgers tienen problemas fuertes a nivel ofensivo. Y entonces el picheo abridor tampoco es una garantía. Para que los Dodgers puedan rebotar de esta serie. Que están abajo 0-2. Complicada la situación para los Dodgers. Y muy buena posición. Los Bravos de Atlanta. Que cuando salen al terreno. No hay duda que están disfrutando mucho más. Mucho más el partido. Mucho más el juego. Están en un ambiente excelente para jugar béisbol. Para jugar buen béisbol. En estos momentos. Así que los Bravos colocaron la serie 2-0. A primera hora. A segunda hora. Los Rey de Tampa. Colocaron la serie a punto de mate. 3-0. Una vez más. Gran picheo. Ayer. Quizás. Fue. Desperdiciaron. Los Atros de Houston. La oportunidad. De poder. Tratar de venir de atrás. En esta serie. No pudieron. De hecho. Ryan Jabbrock. Que es un relevista. Le lanzó más. De 5 entradas. Esto le dio. Primero un respiro. Al bullpen de los Rays. Y segundo. Le dio la oportunidad. También. De descansar. Algunos brazos. Que habían. Trabajado. Recurrentemente. Que son importantes. Esa. Esas. Entradas. Que recorrió. Jabbrock. Fueron. Tienen un valor. Incalculable. Para ese picheo. Ese staff. Que está a las puertas. De una serie mundial. Y que va a necesitar. A todo el mundo disponible. Y que de hecho. Como se ha estado jugando. En días consecutivos. Fue una salida. Que tiene. Igual o más valor. Que las dos anteriores. De sus abridores. Blake Snell. Y Charlie Morton. Colocan la serie. 3-0. Ayer. Pudieron capitalizar. Una vez más. Los errores. Del contrario. Las brechas. Que le dio el equipo contrario. Por ejemplo. Ese error. Por segundo partido consecutivo. Que ha sido la diferencia. Porque recuerden. Que el juego 2. Luego del error. Realizaría el 0. Para el equipo de los Reyes. Entonces vino el cuadrangular. Con dos envases. De Manuel Margot. Ayer. Un batazo. Que pudo haber. Sido para doble matanza. Se convirtió. En corredores. En. Primera y segunda. Sin out. Un tiro que. Un tiro malo. De José Altuve. Que. Aunque dio cuadrangular ayer. No hay dudas. Que él. Quisiera borrar ese cuadrangular. Y haber hecho esa jugada. Que al menos. Forzaba el out. De en primera. No pudo hacer el trabajo. Paredes. El lanzador dominicano. Quien. Permitió un doble. Y con. Y también. Realizó. Dos hit by pitch. O dos pelotazos. Que fueron. A la postre. Entraron carreras. En ese momento. Y ya no pudieron. Reaccionar. Ante. Ese relevo. Ese bullpen maravilloso. Del equipo de los rey de tampa. Que ahora. Colocan. La serie 3-0. Y a 27 outs. De llegar. A su segunda. Serie mundial. En su historia. Este es mi comentario. En impacto deportivo. Recuerden. Seguirme en twitter. Arroba. Abajo 30. Nuestro canal de youtube. Obviamente. Christian Sports. Bye bye. Bueno. Felicitaciones para Christian Rojas. Cada día. Se escucha mejor. En el aire. Se consolida. Como uno de los mejores. Comentaristas deportivos. Jóvenes de la república dominicana. Comentarista de radio. Y de televisión. Y pronto. Estará. Comentando. En uno de los equipos. Del béisbol invernal. De la república dominicana. No digo que sea este año. Pudiera ser el año que viene. O dentro de dos años. Que no se desespere. Porque no hay duda señores. De que Christian Rojas. Representa. Uno de los mejores. Comentaristas jóvenes. Que tiene actualmente. La república dominicana. Y muy pronto. Estará comentando. En un equipo. Del béisbol invernal. La república dominicana. Ambien. De pinturas. Tropical. Diez años de duración. Plus. Y sin olor. Ambien. De tropical. En tiendas Anthony's. Está toda la ropa de la familia. Las mejores marcas. Los mejores precios. Y tenemos. Los mejores especiales. Durante todo el año. En tiendas Anthony's. Farmacias. Medicar. GBC. Tenemos un 15% en todos los medicamentos. Durante este mes de octubre. Y tenemos. Farmacias. En todas partes de la república dominicana. Farmacias. Medicar. GBC. ¿Quieres cambiar tu vehículo? ¿O quieres comprar uno nuevo? No lo sueñes más. Ve a Automallella. Estamos en La Vega. Óyeme. Nadie. Nadie. Te da más facilidades. Que Automallella. Y el motor. Para tu empresa. Para los mensajeros. Para el uso. El cotidiano. El trabajo. Lo tiene Super Gato. Pero también tenemos motores modernos. Y si tú eres un corredor profesional. Tenemos motores. De alto cilindraje. De alta potencia. Y los mejores diseños. Los tienen. Los motores. Super Gato. Ahora vamos a escuchar a otro gran comentarista del país. Analista de boxeo. Analista de béisbol. De balonceto. Un hombre completo. Y además un excelente compañero. Don Franklin Núñez. Adelante Franklin. Saludos mis amigas y amigos de Impacto Deportivo. Yo soy Franklin Núñez. Sumamente feliz y contento de compartir con todos ustedes. La edición de hoy. Como siempre temas interesantes. Les recuerdo que este segmento le llega gracias a la empresa Generación Hidroeléctrica. Dominicana EYHIT. Energía limpia al servicio del país. Bien señores. El conjunto de Tampa Bay. Pues se coloca como el equipo. Ahora mismo con mayores posibilidades. De ir a la serie mundial. Esto después de que ayer vencieran 5 carreras por 12 al conjunto de Houston. Estamos hablando de que este equipo. Pues solo. Le falta una victoria. Para avanzar a la serie mundial. Tampa. Que se fundó en el año 1998. Estamos hablando entonces de que tiene unos 22 años de fundado. Solo han ido a una serie mundial. Todos recordamos fue en el año 2008. Cuando perdieron de manos de los Phillies de Filadelfia. Entonces, partiendo de ese dato, podríamos decir no. Se depende del hecho de que 10 años le tomó al conjunto de Tampa ir a una serie mundial. Miren, desde el principio de la temporada se daba al equipo de Tampa como uno de los favoritos para avanzar al playoff. Probablemente no eran los favoritos en principio para ganar la serie mundial. Sin embargo, hay que decir que ahora mismo, sin dudas, es el equipo favorito. Ahora mismo, en este momento que usted y yo estamos hablando, es el equipo favorito para ganar la serie mundial. Ellos ni siquiera han avanzado la serie mundial. Pero, partiendo de lo que ha sucedido en estos proyectos, no hay duda de que nadie se atrevería a no apostar al conjunto de Tampa. Los Astros es un equipo que tiene con qué regresar. Ahora, escuchen este dato. Y es que, en la historia de la post-temporada, todos los equipos que toman una ventaja 3-0. Miren, esto en cualquier serie, pactada a un 7-4. ¿Sabe cómo están los números? De 38 veces que ha sucedido esto, 37 veces ha ganado el equipo que toma una ventaja 3-0. Entonces, es prácticamente inminente que los mantarrayas de Tampa Bay, pues, puedan, vayan a avanzar a la serie mundial. Es interesante, un equipo, uno de los equipos más nuevos. Además, en estos momentos, pues, tienen una gran presencia dominicana. Con Diego Castillo, Manuel Malgoth, Willy Adames. Willy Adames. De manera que va a ser muy atractivo para los dominicanos. Poder ver a este conjunto en la serie mundial, además de que sería algo, si se quiere, novedoso. ¿Verdad? Porque, como decía hace un momentito nada más, estamos hablando de uno de los conjuntos más nuevos, ¿verdad? En la historia del béisbol. Bueno, decir también que Tampa es uno de siete equipos, si son siete equipos vigentes, que nunca han ganado una serie mundial. Hay que ver, entonces, si este año, pues, el equipo de Tampa, pues, rompe el hielo y, finalmente, pues, pueden avanzar hasta la serie, ganar, más bien, la serie mundial. Y, miren, por el otro lado, los Doyers parece que están en un mal momento. Perdieron ayer su segundo partido. Se había dicho que uno de sus principales lanzadores, Clayton Kershaw, pues, no iba a lanzar. Sin embargo, se anunció que podría lanzar uno de los partidos. Pero lo cierto es que no tienen el momentum, el conjunto de los Doyers, a pesar de que, en principio, era dado como uno de los grandes favoritos para ganar, incluso, la serie mundial. Ese es el béisbol, donde no siempre gana el mejor, no siempre gana el equipo más rico. O sea, a pesar de que Tampa fue dado como uno de los favoritos para avanzar al play-off, pero nunca pensar que era uno de los favoritos para ganar la serie mundial. Pero los Bravos tampoco salieron como favoritos entre el conjunto de los Doyers de Los Ángeles. Pero son de las cosas que hacen interesante este deporte. Repito, esto no se ha acabado todavía, esto no se ha acabado. Y cuando uno dice eso, de seguro que le viene a muchos a la mente lo que pasó con el equipo de los Medias Rojas de Boston, cuando remontaron de un 0-3. Oigan bien, ante los Yankees fue la serie, la post-temporada de David Ortiz. Pero la realidad es que si a usted le tocase hacer en estos momentos un vaticinio, un pronóstico, de seguro, el 99% va a decir que los grandes favoritos para avanzar a la serie mundial, partiendo de lo que ha pasado en estos momentos, pues son los mantarrayas de Tampa Bay y el conjunto de los Bravos de Atlanta. Pero el juego no se termina hasta que no se acaba. El béisbol, el baloncesto, el boxeo, el fútbol, los deportes de velocidad, lo mejor de todos los deportes, se vive aquí en Impacto Deportivo.